La siguiente pestaña trata del examen físico y en la primera sección tendremos los campos para rellenar los signos vitales del paciente. Posteriormente, en la evaluación antropométrica, debemos llenar los campos de talla y peso, ya que al colocarlos nos calculará automáticamente el índice de masa corporal del paciente. En el caso que sea una consulta sucesiva del mismo paciente, podremos ver su evolución nutricional en cuanto a peso y talla dando clic en el botón azul. Posteriormente, podrás rellenar el examen físico por órganos y sistemas y anexar cualquier fotografía que sea pertinente para apoyar los hallazgos al examen físico en la sección dispuesta al final de la pestaña. Tan solo debemos dar clic en añadir y seleccionar la fotografía de nuestro computador. Por último, al haber rellenado los campos relevantes, solo debemos dar clic en guardar y continuar para proseguir en la siguiente pestaña en el llenado de la historia médica del paciente. Continúa viendo el video 3.4.